En forma normal se desarrollaron las elecciones presidenciales en segunda vuelta en la ciudad de Devoral. Al parecer hubo mucho mayor orden y por lo tanto fluidez al momento de que las personas ingresaban a los planteles y a las aulas donde se instalaron sus respectivas mesas de votación. Las mesas no tuvieron inconveniente en instalarse, es decir, no se generaron problemas notorios y el desarrollo de todo el proceso fue vigilado por elementos de la Policía Nacional y los soldados de nuestro ejército. Al término de la hora 4 de la tarde indicada para el cierre de las puertas había muy poca gente que se encontraba en el interior de estos locales de votación. En líneas generales la normalidad y la calma reinó durante el proceso electoral en la ciudad de Devoral.